Porque lo fácil es gastar y lo difícil es ahorrar. Y en tiempos de crisis, como los que hemos vivido, había que ahorrar. Eso es lo serio y lo responsable, y eso es lo que había que hacer. Y no hay nada más peligroso para los ciudadanos que esos políticos que se hacen los generosos con el dinero de los demás, porque llevan a la ruina a todos. Hemos tenido que eliminar lo superfluo para poder mantener lo esencial. Y así lo ha hecho de manera ejemplar el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, cuya extraordinaria gestión no quiero dejar de recordar en un día como hoy.